Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, agradecerles primero que nada a diputados por darme la oportunidad de haber incluido este punto por su obvia y urgente situación y por lo mismo me daré, me permito dar la lectura a la exposición de motivos. De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Quintana Roo cuenta con una amplia diversidad de fauna. En la selva húmeda habitan los siguientes animales, jaguarundí, javirú, boa, coralillo, culebra, labios blancos, cocodrilo, tortuga de gravada y casquito, gecko y naoyaca. En los humedales y cenotes se pueden encontrar nutria, flamenco, pato y sapo excavador. Y en ambientes acuáticos, cangrejo ormitaño, coral, camaroncillo, langostino y delfín. Estos ejemplares son tan solo una muestra de la gran diversidad de fauna con la que contamos en la entidad. A pesar de que el desarrollo económico y social de Quintana Roo ha sido enmarcado por políticas públicas encaminadas a la preservación de su biodiversidad y al desarrollo sustentable, la región ha experimentado un crecimiento exponencial en sus cenotes urbanos, perdón, en sus centros urbanos y turísticos. Y en la vulnerabilidad del territorio y de sus ecosistemas, han resentido las repercusiones del desarrollo, generando una creciente crisis ambiental. Como consecuencia de esta pérdida de biodiversidad, específicamente de fauna silvestre, en 1983 se creó Crococún, como una granja de cocodrilos, la cual nace con el objetivo de poder reproducir la especie. En este tenor, desde 1997, Crococún funge como un espacio cuya operación permite garantizar el bienestar de la fauna silvestre de la región, contribuyendo con la conservación de biodiversidad, así como con las autoridades medioambientales para rescatar, resguardar, recuperar y preservar a diversos ejemplares de vida. Sin embargo, la integridad de estos ejemplares de vía silvestre actualmente se encuentra en riesgo debido a una ocupación que tuvo lugar recientemente del predio donde se encuentra este centro de conservación. Lo anterior, derivado de un problema de litigio entre Crococún y la empresa Cuimba SADCB. Con motivo de un posible daño a los ejemplares de vida silvestre resguardados, Crococún ha informado que ha interpuesto diversas denuncias ante las autoridades federales y del Estado de Quintana Roo para demandar la aplicación de medidas de seguridad que permitiera salvaguardar la integridad de los ejemplares de vida silvestre y garantizar su trato digno sin obtener ninguna respuesta. Derivado de esta situación, se encuentran en peligro un total de 102 cocodrilos, 108 venados con la blanca, 4 coatís, 2 tortugas lagarto, 87 tortugas de especies mojinas, pochitoque, jicoteca y orejas rojas y 8 monos arañas, todos ellos ejemplares de alto valor ambiental y que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de conformidad con lo establecido en la NOM 059-CEBARNAT-2010, Protección Ambiental a Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres, categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, lista de especies en riesgo. La gravedad de la situación indica la necesidad de que ésta sea atendida y resuelta a la brevedad para proteger la vida y salvaguardar la integridad de las especies animales que se están viendo afectadas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Honorable y XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, a realizar las acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de los ejemplares de vida silvestre del Centro de Conservación Crococún, ubicado en el municipio de Puerto Moreles, Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.